Hola, un saludo cordial. Vamos a ver en este video la base de la pantalla, socket o zócalo. Este elemento es la conexión directa entre los circuitos de video y el tubo de rayos catódicos o cinescopio. Nosotros lo llamamos pantalla. Aquí tenemos una imagen de una de las muchos tipos de socket o base de pantalla que hay en televisores. Por cada uno de sus terminales se ingresa una información que sirve para que la pantalla de imagen. El televisor tiene tres cables gruesos, el focus, el screen. Aquí tenemos conectados el foco y el screen. Aquí tenemos la parte posterior de la pantalla, de la base de la pantalla. Y en la siguiente imagen vamos a describir cada una de ellas. Veamos. Vamos a ver lo que hay encerrado en este círculo, que son los terminales de la pantalla. La pantalla tiene rojo, verde, azul, que son entradas de video, filamento, tierra al filamento, G1, screen, G2, tierra y entrada de focos. Aquí tenemos la entrada de azul. Se llama blue o KB, tierra, H1 y H2 o H1 y tierra, que es para prender el filamento de la pantalla para encender el filamento. Esta es la tigarra que corresponde al filamento. Y aquí tenemos, en estos dos tenemos entrada de color rojo y entrada de color verde. En esta terminal, tenemos screen, tengamos en cuenta estos tres puntos. Y sobre esto les voy a mostrar algo. Vamos a dar vuelta al socket. Y aquí tenemos tres entradas. El cable de tierra, el cable de focos, que viene el flyback, es más grueso. Y el cable de screen, que va en esta parte. Observe este punto. Volteamos por el lado de las soldaduras. Y en este punto puede ir soldado también el cable de screen. Es muy bueno aprender a relacionar, en este caso relacionamos con este condensador. Y cuando tenemos una duda para conectar el cable de screen, simplemente buscamos este condensador, que es el más grande que hay en esta área, y ahí pegaremos el cable de screen. A veces se suele uno confundir con la conexión de los cables de focos y de screen. Aquí tenemos otro ejemplo. Tipos de base o zócalos. Hay una buena cantidad de ellos. Incluso llego a pensar de que cada televisor trae su propio estilo. Aquí tenemos un ejemplo. En esencia es lo mismo y las conexiones son iguales. Básicamente, este por ejemplo es uno de televisor Sony. Aquí tenemos otro ejemplo. Otro estilo de televisor Sony. Los hay de cañón grueso, cañón delgado, dependiendo también de la pantalla. Miremoslo por dentro. En este socket hay estos dos terminales. Uno de ellos va a tierra. Y el de la derecha va conectado al terminal focus. Este arreglo de elementos, ubicado de esta forma, conforme a lo que se llama espargap o chispero. Y tiene su función dentro del zócalo. Aquí va conectado el cable de focus del flyback. Y ese elemento sirve para protección de la pantalla. Cuando hay exceso de alto voltaje, se produce un arco de voltaje entre focus y tierra y evita que el alto voltaje se vaya para la pantalla y deteriora la pantalla. Ese es el objetivo de este elemento llamado espargap o chispero. ¿En qué casos reemplazar el zócalo de la pantalla? Los síntomas son No hay imagen en pantalla o imagen borrosa o desenfocada. Síntomas comunes El televisor empieza trabajando OK y en algún momento pierde la imagen. La imagen queda desenfocada. Esto es común en televisores LG. Otros síntomas son pantalla oscura, pantalla blanca o pantalla desenfocada. En cualquiera de estos casos, el sonido está bien. En algunos casos, la falla es evidente. Miremos el siguiente caso. Puede ser que la imagen esté desenfocada y al mirar el zócalo, observamos estos puntos o estas manchas verdes dentro del zócalo. Indica que hay óxido y sulfato dentro de ellas. Debe ser reemplazada. OK, es todo por hoy. Las preguntas sobre estos videos amplían o enriquecerán el tema sobre el mismo. Cualquier duda que tenga al respecto y que tenga que ver con este video será bienvenida y la resolveremos en la mayor brevedad. En los siguientes videos ampliaremos estos temas para quienes apenas llegan a la reparación hay cosas que de pronto es primera vez que escuchan pregunten contestaremos con todo gusto y vamos a ir ampliando los temas, los conceptos en la medida que transcurran estos videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!